suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo explicando a mi amigos culés lo que realmente pasó ayer con el asunto de la continuidad de xavi por cierto hay una rueda de prensa hoy de nuestro país de dar la puerta de xavi explicando los motivos de la decisión de ayer naturalmente a estas horas que estoy grabando este vídeo todavía no ha empezado pues bien ayer después de tantas reuniones en los despachos del barcelona todos los directivos del barcelona incluidos deco nuestro presi ya la puerta han llegado a la conclusión de que xavi no debe continuar como entrenador del barcelona de hecho cuando han citado a xavi en el domicilio de nuestro presi ya la puerta era para comunicarle que está cesado y que no va a seguir en los banquillos del barça de hecho hay unas imágenes de xavi en la entrada a la casa de la puerta un periodista le preguntó que si va a continuar y su cara era un poema pues bien ahora viene lo bueno cuando ya estaba xavi en la casa nuestro presi con la puerta justen deco y más y para comunicarle que no va a seguir entrenando al barça y que han aceptado la decisión que anunció el pasado mes de enero de dejar los banquillos nuestro querido barcelona a finales de temporada xavi pasa al ataque y les comenta que ha cambiado de opinión y que no va a ir que no se va si le tienen que echar le tienen que pagar todo el año del contrato que le queda del 2025 obviamente todos se han quedado de piedra sorprendidos y después de tantas horas hablando entre ellos pues nuestro presi ha llegado a la conclusión de que lo mejor en estos momentos es que xavi siga hasta el 2025 cumpliendo su contrato pero con algunas condiciones ojo una de ellas es la siguiente por ejemplo la próxima temporada si xavi pierde tres partidos seguidos pues estará en la calle pero sin finiquito y ahora todos los culés están preguntando de por qué la puerta se echó para atrás y no echó a xavi pues es fácil porque los entrenadores que más le gusta a nuestro presis a la puerta es naturalmente pep guardiola luis enrique y club y estos tres no van a poder entrenar al barça hasta el 2025 y rafa márquez de momento no lo quiere poner en la boca del lobo así que esta es la verdadera cara de xavi el culé de pura cepa el que ama el escudo y el que se sacrifica por el club vamos a escuchar ahora la venta de moto de rafa justi ayer explicando los motivos de la continuidad de xavi vamos a por ello y está hasta que tenga el 100% de que os lo pueda decir y está hasta que tenga el 100% de que os lo puede entender Rafa Rafa, Rafa Rafa, Rafa, perdón, perdón, perdón si os puedo explicar una mica qué es el que ha transmis xavi por acción a ti Pues muy sencillo, el tema de l'ilusión, el tema del compromiso, el tema de projecte, el tema de que el tema que él está ya Ya lleva un año y medio, arrencando un proyecto de donde viene, de la Res. Por eso que hace dos años que el Barça no tenía ningún tipo de viabilidad para salir adelante, hoy la tiene, y él está como un color más convencido de que podría hacer grandes cosas, y yo también os lo digo, lo esperemos. Xavi, ¿ha de poner alguna condición, Xavi, para seguir? Cap. ¿Y el club? ¿Ya he puesto alguna condición? Cap. ¿Quién ha de mejorar, Xavi, a la banqueta? Seguro un aturado en la tarde, que por solito varió el staff, el segundo entrenador... Hoy ha sigut una trobada entre el primer entrenador y el presidente, donde el Xavi le ha manifestado, en esa manera que el Estado, que continuáis absolutamente el club. ¿Han acabado con abrazos, en celebración? Hombre, yo me ha ido muy bien, tú. Ya me ves la cara, yo estoy muy contento. Y el presidente también lo está. ¿No he tenido ninguna duda que el Xavi continuaría con nosotros? Sí, seguro. Porque llevo cada día, cada día no, pero mucho tiempo hablando con él, y por lo tanto sé lo que Xavi piensa y... ¿Y de cómo confía en Xavi? 100%. ¿Se ha celebrado con cada esto? ¿Se ha celebrado con cada esto? ¿Se ha celebrado con el equipo después de la temporada que está haciendo? Mira, esto es una pregunta que según como mires la campaña, o sea, ha sido una campaña, no hemos conseguido ningún título, pero lo que me quedo con esta temporada es con la ilusión que ha despertado este equipo, lleno de jóvenes, para la afición para ahora. Esto me pondría una nota muy alta. Y por lo otro, por supuesto, el año que viene tenemos que salir a ganar. Lo digo por aquella frase del presidente que decía que Perter iba a tener consecuencias. También con matices, Perter tiene que tener consecuencias, pero si los matices son de que realmente hemos dado la cara, hemos salido a competir, hemos dado imágenes de buenos momentos de fútbol. Estamos, yo creo, desde mi punto de vista, mejorando muchísimo el juego del equipo, y dando sobre todo esta ilusión a la gente, con gente joven de casa, que es muy difícil apostar. Por ejemplo, con Pau Cugarci, defendiendo detrás con 16 y 17 años, o con la niña Fermín, etcétera, etcétera, esto da para mí un plus muy grande a cualquier entrenador, y en este caso ya ha sido Xavi el que lo ha hecho. ¿Pero habla que el partido de las que Teco estaba con diferencias con Xavi? ¿Cómo está? El fútbol nunca ha tenido diferencias. Teco habla como director de fútbol con Xavi, y está Teco hoy feliz de que a Xavi le haya dicho al presidente que quiere continuar con esta ilusión enorme que cada uno nos ha dicho. Perdóname, perdóname. Y cambiando la hipótesis de Daniela y de la República que no se cambia en el viernes que teco otra vez? No, no, no. Jo crec que el Xavi le haya dicho ya que teco una ilusión enorme, y aleshores eso ya no me pertanye a mí, es un tema intern, y estoy seguro de que en Xavi y su equipo harán el posible para encontrar la mejor forma siempre hay que mejorar, esto es evident pero el Xavi es el primer interesado en que todo mejor y por tanto yo estoy muy satisfecho de esta relación ¿Y tú especialmente satisfecho? Yo estoy satisfecho porque siempre defenso los modelos y siempre defenso la continuidad del model que estamos comenzando desde hace dos años y medio que ya se ha sido un modelo muy complicado es que estoy alucinando vamos a ver ¿qué se cree Rafa y usted? ¿que somos tontos? ¿o que todos somos palmeros con la venda tapando los ojos o que estamos en la época de Núñez que no hay internet en las noticias ¿no vuelan o qué? mi padre que en paz descanse siempre me decía una cosa tú tranquilo hijo que los resultados siempre delatan ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora confirman la limpieza de Xavi para la próxima temporada naturalmente el primero quien va a salir cedido en este caso es el pobre chaval Vito Roque Xavi no lo quiere ver ni en pintura y todos los jugadores van a estar en el mercado todos menos estos Gaby Lamín Jamal Kubarcy Pedri que en mi opinión tiene que estar en el mercado pero Xavi lo quiere y no lo van a vender para mí es un error lo voy a repetir no poner a Pedri en el mercado Mika Fai y su amigo naturalmente Farrán Torres estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos